Siempre había disfrutado de estar con mi familia y amigos. Pero durante varios años apenas tenía energía para comenzar. Estaba tan cansado todo el tiempo. Sentía que el mundo iba mucho más rápido que yo y que me quedaba atrás. Era extraño para decirlo de alguna manera. Yo ya no quería estar con otra gente. Me sentía muy solo. El trabajo iba muy mal. No me podía concentrar en lo que tenía que hacer. Por más café que tomara, siempre tenía sueño. Era una lucha mantenerme despierto durante las reuniones y llamadas telefónicas. Me preocupaba perder una promoción o incluso perder mi trabajo. ¿Puedes cuidar de eso? Sí. Gracias. 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 El síntoma más común y visible de la apnea del sueño son los ronquidos crónicos fuertes. Durante un episodio de apnea hay un aumento del nivel de dióxido de carbono en la sangre. Esta acumulación desencadena un mecanismo de defensa en el cerebro que sacude al cuerpo para volver a la respiración normal. Normalmente, la persona no se despierta del todo, sino que se desvela lo suficiente para recuperar el control de los músculos de la vía respiratoria superior. El problema se vuelve más serio cuando estas interrupciones ocurren con tanta frecuencia que lo privan a usted del sueño reparador. Mi médico me dijo que un estudio del sueño era la única manera de saber con seguridad cuál era mi problema. Me dijo que había pruebas del sueño para hacer en casa, pero me recomendó que pasara la noche en un laboratorio del sueño donde podían hacer un estudio más completo. Se colocan bandas cruzando el pecho y el abdomen para detectar los movimientos en esos lugares. Esto nos dice si alguien respira con facilidad o con dificultad. Los sensores colocados en el pecho llevan un registro de los latidos y el ritmo del corazón. Se colocan eléctrodos en el cuero cabelludo para monitorear la actividad en las ondas cerebrales. Esto nos permite determinar si alguien está dormido o despierto, y si está dormido, en qué etapa del sueño se encuentra. Medimos la respiración con un monitor de flujo colocado encima del labio. Un sensor colocado en el dedo nos dice si está entrando suficiente oxígeno en la corriente sanguínea. Se colocan eléctrodos en las piernas para detectar otra condición que puede perturbar el sueño, el trastorno de movimiento periódico de las extremidades. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo estaba en una cama desconocida con todos los cables conectados. Estaba un poco ansioso, pero más que nada esperaba que pudieran ayudarme a sentirme mejor. Por ese momento, yo estaba tan cansado, que podía dormir en cualquier lugar. Fue definitivamente extraño. Y no estaba aún seguro si podía dormir, pero tenía que creer que lo valía. Estaba desesperado. Solo quería respuestas. Los sensores y monitores generan una cantidad enorme de información sobre lo que está sucediendo en el cuerpo. Los datos son analizados por tecnólogos del sueño, quienes hacen un informe resumido que el médico repasa junto con el paciente. Después del estudio del sueño, me reuní de nuevo con mi médico. Al repasar el informe del laboratorio, me dijo que yo tenía apnea del sueño. Fue un alivio saber el nombre de lo que me estaba causando tantos problemas en mi vida, pero yo necesitaba saber qué podía hacer para enfrentarlo. Entonces, ¿qué pasa después? Actualmente hay varias opciones de tratamiento que dependen de la gravedad del trastorno. Empezamos por los cambios en el estilo de vida, como perder el exceso de peso, dormir de costado en lugar de dormir de espaldas, y evitar el alcohol, los sedantes y los cigarrillos. En casos leves, estas medidas pueden ser suficientes. Se pueden usar aparatos orales especiales para mantener la lengua en su sitio y la vía respiratoria abierta. Las personas que buscan una solución permanente a veces eligen la cirugía. Se utilizan diversos procedimientos quirúrgicos. Algunos son mínimamente invasivos, pero otros requieren la excisión de gran cantidad de tejidos de la garganta. Como sucede con todas las cirugías electivas, hay que evaluar muy bien los riesgos y beneficios. El tratamiento que resulta más eficaz para la mayoría de los pacientes es el uso de aire a presión, suministrado por una máscara facial. Este sistema, llamado CEPAP, que es la sigla en inglés de presión positiva continua sobre la vía respiratoria, mantiene abierta la vía respiratoria y mantiene llenos los pulmones. Volví al laboratorio para una segunda noche de estudio. El técnico del sueño me puso una máscara CEPAP y ajustó la presión en la máquina que suministra el aire. Si bien no fue la manera más cómoda de dormir, observé que me sentía más descansado por la mañana. A mí me preocupaba tener que hacer esto en casa todas las noches, pero estaba dispuesto a probarlo si me iba a ayudar a mejorar. Me alegraba saber que había tantos estilos diferentes de máscaras para elegir, así como distintas máquinas. Estaba seguro de que encontraría una que sería cómoda de usar. Mi médico me había explicado que la humedificación con calefacción también sería muy útil. El tratamiento de la apnea del sueño puede disminuir otros problemas serios de salud, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la depresión. El médico me había dicho que aún con la terapia CEPAP podría tener cierta somnolencia residual y que me ayudaría a resolver ese asunto. No voy a decir que fue fácil acostumbrarme a usar la máscara, pero pude dormir mucho mejor. Pude disfrutar otra vez de la vida, el rendimiento en mi trabajo mejoró y lo más importante es que volví a tener conmigo a mi mujer. Y lo gracioso es que, desde que me lo diagnosticaron, me he enterado de que mucha gente conocida tiene apnea del sueño. Es crucial que esas personas obtengan tratamiento y por eso estoy contando mi historia. Me tomó un poco tiempo para mí, pero ahora tengo mucho más energía y puedo hacerlo durante el día. ¿Estoy 100% mejor? De supuesto que no. Pero siento que estoy haciendo progresos reales. Si estás exhalado todo el tiempo como yo, ve un doctor. Lo hice y cambió mi vida. ¿Usted no está solo? La American Sleep Any Association, una organización nacional sin fines de lucro, es un recurso para sus preguntas sobre diagnóstico y tratamiento. La ASAA patrocina una red de grupos de apoyo en todo el país. Se llama AWAKE, que es la sigla en inglés de alerta, bien y manteniendo la energía. También existe el Apnea Support Forum en Internet, donde los pacientes pueden ayudar a otros pacientes. Visítenos en la web en www.sleepanya.org o llame al 888-293-3650. Visítenos en internet. ¡Increíble! Visítenos en internet.